¡Suscríbete al canal! Hoy aquí con Jessy Cervantes, en Exce, llega a la cabina Jubeili para presentar sus nuevos proyectos. Bien, aquí estamos en Exce FM, a Jubeili, hace un buen rato que no te veía, caray. Sí, y Jessy hace ratote que no venía, gracias por recibirme. Oye, de entrada, cuando te vi, ahora antes de entrar, dije, caray, ¿cómo he crecido yo? Porque este ya es un muchachón y yo te conocí de niño. Sí, ya sé, es otra cosa, full. ¿Hace cuánto que nos conocimos? ¿Cuánto tienes en esto? A ver, en esto yo empecé a actuar desde que tengo 12 años, pero desde la primera vez que yo vine a Exce, yo creo que ya pasaron unos seis añitos. Más o menos, sí, más o menos, por ahí. Oye, ¿cómo va la vida de Jubeili? ¿Cómo va tu carrera? Cuéntale al público. Estoy muy bien, la verdad, muy, muy bien. Como que decidí agarrar un poquito más las riendas de mi proyecto y hacer más lo que yo sentía de mi música y demás. Y desde entonces, la verdad es que me abrieron puertas gente muy grande y súper agradecido, ¿no? Con gente como Snow the Pratt, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. No sé, como que salirme un poquito del pop, que quizás no era algo que traía tanto en la vena y experimentar más con géneros urbanos y con los mismos corridos, el regional, pues me hizo descubrirme un montón, la verdad. Y ahora estás presentando un proyecto nuevo. Sí, total. Acabamos de lanzar dos sencillos, uno que es Sin Ropa con Liano, de Puerto Rico, y Kawasaki junto a Karen Méndez de las Islas Canarias. Oye, y cuéntale al público, este asunto de emigrar, a mí me parece maravilloso, porque yo creo que un artista tiene que ser pleno en torno a lo que siente en ese momento tiene que entregarlo. O sea, no tienes que encasillarte en nada. Yo creo que es un poco el nombre del juego, el poder ser o tener la libertad de ser lo que tú quieres a la hora que tú quieres. Pero cuéntale a la gente, este emigrar, entiendo que fuiste como incursionando o explorando, ya medio no lo pusiste en el tintero, pero para irnos más despacito. Pues todo vino a raíz de la composición, en realidad, porque cuando yo me puse a trabajar con Rimas por ahí del 2020, justo antes de la pandemia, tuve la oportunidad como de escribir un coro para un tema de Natanael Cano, ¿no? Y de ahí fue que dije, ok, pues la gente como que quiere que haga algo de corrido, sobre todo la gente de la industria. Dije, bueno, me voy a dar la chance y de ahí empezaron a surgir todas estas demás colaboraciones, ¿no? Pero en realidad es que... Oye, ¿hiciste corridos? Sí, varios, bastantes. ¿De veras? Sí, sí, tengo uno... Y raro no sonaron en México, pero sonaron fuera. Oye, y te voy a decir una cosa, aquí hay un detalle importante, que ahora se vino una oleada muy fuerte de... Es que no es corrido como tal, pero este movimiento que le llaman bélico, o corrido tumbado, con el Junior H, el peso pluma, la fuerza rígida, todos ellos que están representando, son solo la cabeza de un movimiento brutal y muy grande, están poniendo como muy en boga el tema de los corridos. Que insisto, no todas sus rolas son corridos, ¿no? Hay muchas rolas. Creo que la gran mayoría son rolas. Hay algunos corridos. Oye, pues cántate uno. ¿Quieres que me aviente uno? Un corrido. No traemos ninguno preparado, pero te lo ha hecho a capela. A capelita, sí. Pero pues aquí el compadre, pues se ve, tiene cara de buen guitarrista. ¿Sí, no? A tres cuartos. A tres cuartitos. Nacimos pa' ganar, solo facturamos, está llegando lo verde y de lo verde aquí quemamos. Nos gusta gastar, vivimos como capos, firme con los míos, los que vienen desde abajo. Ahora salgo con los rines de oro, lo que tengo me lo gané solo. Algo así. No, 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 no. No, no. ¿No lo agarraste? No, no lo agarró. Es un chúntata chúndata, por lo menos, compadre. Ahí está, mira. No, ese no es el tono, mi amor. Ese no. Oye, bueno, finalmente incursionaste en este asunto. Sí. Y este te marca la pauta para dar el brinco al... Estamos ahora en el reggaetón y el urbano, ¿no? Sí, total. Que tienen similitud de pronto, ¿no? En ciertas... En las temáticas, sobre todo en las del hip hop y en las del trap, creo que sí. Y te digo, fue una experiencia muy linda, pero la neta fue una experiencia así desde la última vez que yo no venía, creo que me tenía que encontrar como artista y sí me encontré en estos ritmos que toda la vida me decían que no los hiciera porque fue con lo que crecí, ¿sabes? Yo de chamaco era DJ de reggaetón en las fiestas de mis amigos. A los 15 años me llevaba mis dos bocinas y hacía eso, entonces lo estoy sintiendo un poquito más de corazón. Oye, cuando te encontraste, ¿qué dijiste? ¿Te gustaste? Es bien importante esta pregunta, ¿eh? Claro. Porque luego te encuentras y dices chimpos, ¿no? O te encuentras y dices chimpos, ¿sí? No, sí. Totalmente. Totalmente me gustó porque sentía que estaba haciendo la música con la que yo crecí que es lo que me movía. Y dentro del trap encontré un montón de amigos, ¿sabes? Hay una generación que se está armando muy bonita de trap con Dan García, con Ibarra, Andy Covey y no es un trap que hable de la calle. Creo que al final uno tiene que ser honesto y yo no me voy a poner a hablar ni de pistolas, ni de drogas, ni nada por el estilo. Yo me hablo de mi realidad y de lo que quiero ser, de superarme tanto en la música como en la vida, ¿no? Sí, que es lo bueno. ¿Qué te escuchamos ahora, sí? Que te degan preparado. Nos aventamos un temita ahí. Mira, el 5 de mayo sacamos un temita con Charles Sanz y con Ako se llama Desde que te besé. A ver qué opinas. Para los corazones rotos, dice. Desde que te besé ¿Qué me pasó? No sé Y entre copas me ahogué No he querido olvidarte No he querido olvidarte Desde que te besé Busqué en otras Ya lo intenté No he podido olvidar El sabor de ese mal No he logrado borrar tu piel Ya nada sabe a nada Ya nada sabe a nada En algún río no nada Si de frente tú te ahogas Si no te tiran las sogas Sigues llorando a escondidas Mientras se te va la vida En cada hora que te pasa Y esa depresión te abraza Dame una pausa ¿Cuál es la causa? De que te vayas dejando rayas En esta alma Y sé que necesito calma Pero cómo es pa' encontrarla Si en mis manos No encuentro tus palmas La fe no me la quita nadie Yo soy tu hogar Tú eres mi hogar Estoy seguro que no es tarde Pa' nuestra historia rescatar Desde que te besé ¿Qué me pasó? No sé Entre copas me ahogué No he logrado olvidarte Desde que te besé Busqué en otras Ya lo intenté No he podido igualar El sabor de ese mal No he logrado borrar tu piel Cinco de mayo Con el Charles Anciaco Oye, está re buena, ¿eh? Muchas gracias Está re buena esta canción Y cuéntale un poco al público El día a día de Jubilea Es decir Representa a una generación nueva De artistas En donde están mucho tiempo En el estudio En donde están mucho tiempo En el celular Este Yo mido mucho las aguas Con TikTok Para mí TikTok es algo Muy importante Como para soltarles previews ¿Sabes? Unos 15 segundos Para ver si la gente De verdad conecta con las letras Que creo que son muy importantes Sea de lo que sea De lo que trate Pero que conecten con la letra Y ya en base a eso Pues voy viendo también Qué sacar a futuro ¿Sabes? El público ahora es el que decide Sí, totalmente Entonces tú De alguna manera Testeas tu música En TikTok Muchísima de ella Y de hecho Eso me ha jugado hasta En contra Porque cuando sí se va viral Como copiloto Ponle tú Que se me fue viral Dos meses antes De yo sacar el tema Porque no estaba listo Yo no tenía Ni el máster Ni el video O sea, yo subí El verso El día que lo escribí El día que lo escribí Jaló Funcionó Se fue a Nueve millones Y Se perdió un momento De viralidad Pero al final Pues bueno Sabíamos que la canción Había conectado De alguna manera Lleva más a la segunda ¿No? Un poquito Y fuera de Bueno Esta red la usas de chamba Como herramienta Para poder probar ¿No? Claro Pero ¿Cuál es la que más te gusta? O sea, ¿Cuál es la que Jubaili usa? ¿Cuál es tu día? Por ejemplo Yo soy muy twitero O sea, cuando yo despierto En la mañana En el periódico Twitter O sea, de inmediato O sea, mi chisme Está en Twitter En Twitter O sea, yo aimeo Me entero ¿Quién es trending topic? ¿Por qué? ¿Ahora qué hizo este güey? La chica, ¿sabes? ¿No? Yo ahí estoy Claro, claro Ya lo demás Es lo de menos Pero ahí estoy Uso mucho Facebook Para difundir lo que hacemos acá Mucho YouTube Me va muy bien en TikTok Este Pero yo Yo soy muy twitero ¿Tú? A mí me encanta TikTok La neta Sí Pero todo lo que hay ahí Porque de repente No me estoy enterando de nada O no estoy metido en Otras comunidades Y que me aparezca algo Diferente Interesante Me gusta un montón La neta ¿Cuánto es el tiempo récord Que has pasado en TikTok? No, todo el bendito día Aparte luego Y aparte luego Es que me divierto media hora Y después la otra media hora Me estreso así No he subido nada hoy Maldita sea Oye, pero Sí, yo Pues yo creo que yo Debo estar como una hora Una hora y media En TikTok Es que sabes que Ya ves que el algoritmo Te va dando Lo que tú vas consumiendo ¿No? Hay muchas cosas bien interesantes Por ejemplo Hay test de cultura ¿Cómo andas en cultura? General Siete preguntas Y la chica Y te dejan ahí Impicado Te dejan clavado Y ahí estoy como wey ¿No? Y dicen que Quieres saber En qué andan Los usuarios Hay que meterte A la pequeña lupa Que está ahí Y ahí se va a ver Exactamente ¿Tú en qué andas En TikTok? ¿Qué ves en TikTok? ¿Podemos entrar En tu lupa? Sí, vamos a ver ¿No? Qué miedo No, qué miedo Igual salen ahí Este Las verdades De las verdades De Jubeili Tu risa La arrolladora Kawasaki Con Karen Mendes Que es la última canción Que sacamos Ajá Y todo el chisme Del Richie O'Farrill Ahí está Ahí está Eso no miente Eso no miente Igual en Instagram Mira, pon tu Entra en Instagram Sí, también Ahí está Ahí se me da miedo No, ahí va a salir Una cosa Vamos a ver Vamos a ver No, puro artista Puro artista Puro artista El vato Dale, dale A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren Sí, es puro artista Sahel, Richard King Todas en bikini Pero puro artista Muy bien Es que ahí está La verdadera historia Acá en los Es que ahí No, no, no Mira, fíjame Yo me atrevo Mira, ahí está Claro Ahí está Ve mi lupa Ah, bueno Es con melón Es con melón Es con melón Es otro tipo de carne Más asado Y todo eso Yo soy muy fanático De la cocina Duro Yo no cocino nada Cuando quieres descubrir A alguien Métete a esa lupa Me expusiste acá Frente a todo No, ¿por qué? No, pues te conocieron Es la mejor manera De conocer a Jubelie Buenísimo No, no Es chismosón Este Muchacho inquieto Inquieto Este Le gusta mucho La lencería La lencería Los bikinis Muy bien Jubelie Está perfecto Es natural Me acaba de dejar mi mujer Es normal Dame chance Oye, conciertos Si eso tienes ahora Por acá Por México ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando Una gira de antros Que todavía no está Como terminada De confirmar En cuanto tenga las fechas En las redes sociales Les aviso Y ahorita sobre todo Estoy muy enfocado En sacar música ¿Sabes? Quiero estar sacando Al menos dos canciones Al mes Y vienen un montón De colaboraciones Eso sí No, pues qué bueno Estás muy movido Sí, gracias mi Jesse Me da muchísimo gusto Pues bienvenido siempre Y gracias por estar acá Gracias por tenernos acá Igualmente a ver Que día hacemos Alguna promoción O algo, ¿no? Cuando quieras En un antrito Ya que estás haciendo Gira de antros Estaría bueno hacer algo Ya está Yo estoy puesto Lo cerramos Cerrado entonces Gracias Jubelie Gracias Jesse Vamos a continuar Está bueno